Testimonios de Salud Yo me llamo Gloria Guerrero Martínez Tengo 72 años de edad Y mi patología empezando fue una artrosis lumbar que me tenía muy mortificada En vista de estos dolores y que mi EPS Solo procedí a darme calmantes Ya llegó un momento en que me desesperé tanto porque ya no me podía mover casi Sentarme y pararme era una dificultad horrible El dolor antes de todo el proceso era en la parte lumbar Que me dificultaba para sentarme, para dar giros Para caminar con bastante velocidad Perde uno como motricidad en un momento determinado por el mismo dolor A raíz de los primeros sueros pues yo fui sintiendo la mejoría Ya el sitio no me duele Me puedo mover, me puedo desplazar Estoy feliz porque puedo hacer muchas cosas que antes no hacía Que me costaban trabajo y que tenía que ayudar a alguien a ayudarme Entonces ya no dependo de otra persona Me resultó otra situación que es el dolor en el brazo derecho A raíz del problema del rotador y tengo una fractura en el supraespinoso Está tratando eso a través de la medicina biológica Y fuera de eso también estoy nuevamente haciendo sueros Que han sido muy beneficiosos Para en general volverme una persona con movimiento natural Y poder hacer mis cosas sin ningún problema Yo digo que me he mejorado bastante A raíz de eso cuando a mí me preguntan cómo me mejoré Pues con mis amigas de mi edad o mis familiares Yo les comento que yo me he sentido muy bien a raíz de estos sueros Yo los recomiendo Me parecen que son efectivos Y que le ayudan a uno mucho la salud Y que no es medicina química Y que le ayudan a uno mucho la salud